bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay sean bienvenidos a dotme y me encuentro un nuevo vídeo de dotme chicos en el cual tenemos novedades novedades chicos de dotme primero con las novedades tenemos un oso un este como se llama esta cosa chicos tenemos un este obviamente chicos estamos en la actualización y tenemos un oso perezoso que es épico si no mal no recuerdo un oso perezoso claro es un oso perezoso la única mascota que han añadido al día de hoy es un oso perezoso épico y vamos a ver sobre la actualización chicos de camina justamente tenemos esta cosita acá acá que dice así tenemos doble de experiencia para mascotas y doble de bugs que significa esto que este las mascotas van a crecer el doble de rápido por fin de semana es una actualización de fin de semana lo cual nos permite que las mascotas crezcan el doble de rápido y nos da el doble de dinero vale ahora tenemos dice según he leído tiene un game 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 pas hoy un blog lo que es esto es lo que no entiendo desde desbloquea el pet no me digan que la mascota lo con los conseguimos por no no puede ser eso es lo que quiero ver chicos dice que la mascota lo podemos conseguir no la nueva mascota se consigue con robux vale o sea el fin de fin de semana va a ser con experiencia doble experiencia para crecimiento de mascotas y doble experiencia do y doble de dinero o sea el fin de semana no va a dar el fin de semana no van a dar doble experiencia vale de mascotas para que crezcan el doble rápido y no van a dar este nos están dando el doble de dinero vale no sé si era solamente por mascotas o por cuidar a bebés espero que sea para todo para que podamos volver millonarios así que que más ahora tenemos lo siguiente que sería un game pass de este de un oso este perezoso esto creo que se va a comprar pero yo no comprar chico tengo mercader robux a ver a ver vamos a ver compramos vale el game vamos a comprar lo que pasa vamos a ver qué pasa si lo compro aceptamos que por eso a ver y supuestamente lo tengo no supone que ya lo tengo desbloqueado el preparar acá está bien 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 el lote celoso es el el perezoso o sea vale 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 la mascota es una mascota exclusiva que nos están dando bien cómo se mueve esta mascota paseo no tengo pasada no gracias vale es una mascota exclusiva un game pass de mascota exclusiva que nos están dando a don me vale vale que vale este 200 de robux que es una efe chicos efe por adorado me vale pero lo bueno de esto es que a don me no se está dando fin de semana doble de experiencia para el crecimiento de las mascotas y nos está dando este doble de dinero no sé si era solamente por mascotas porque ya todos vale así que chicos en estos momentos si ustedes quieren tener esta hermosísima mascota para ustedes no olviden dejar su like no olviden compartir no olviden suscribirse si aún no están suscritos porque va a estar regalando unas cuantas mascotas a aquellos que tengan suerte a levantar estas mascotas a ver si creo que me tengo 400 a donde robo así creo que voy a tratar de dar dos por ahí a ver si ya si tienen suerte y compartan el vídeo con sus amigos revienten el botón de likes y vamos a ver si es y en estos momentos tenemos este en la casa hay algo aparte de esta mascota de esos es el oso perezoso si aparte tenemos en la casa otra cosa más que hayan añadido saludos natalia las niñas que están aquí que han venido apenas me han visto pero no compartan como dije chicos recuerden que siempre traigo actualizaciones y otra cosa más vamos a hablar del tenemos un vídeo sobre sobre lo la página que estaba diciendo hasta oeste hablando sobre una actualización de poción de volar y yo le puse en duda chicos yo mira mi vídeo anterior que ponía en duda esa posición porque esa página de twitter siempre estaba no estaba teniendo información falsa vale y como dije yo dudaba de eso y pues no 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 le daba totalmente su digamos al 100% no daba este su credibilidad y dije puede ser que venga esperemos que si yo prefería que no venga porque la posición para volar lo único que haría sería este sería innecesaria en cierta forma no descarto que vaya a venir luego pero va a ser un vídeo sobre eso vale chicos porque este no siempre que fiarnos en lo que hacen otras páginas si trae información falsa solamente hay que poner en duda las cosas que pueden venir o no no hay que asegurarlo porque porque mientras cada dominó lo mientras cada dominó no lo esté digamos no lo publique nosotros no podemos estar esté asegurándolo vale ahora esto tendrá digamos chicos algo por aquí raro tropical mascotas futuro no no tiene nada no buscar muebles a ver cómo se llama esta cosa se llama slot slot a ver no no hay nada chicos no tenemos nada en esto soy sub saludo a todo lo que está aquí que está aquí a ver a los al agua niña guapa que están aquí gracias por haber venido el niño guapo también gracias por estar aquí y bueno entonces en resumen la actualización del día de hoy que se ha adelantado muy 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 rápido hasta adelantado es han traído la nueva mascota vale y nos están dando vamos a vamos a comparar chicos ya que estamos aquí vámonos rápidamente a la zona del vamos a ver la doble experiencia vale vamos a ver vamos a la doble experiencia tenemos para en para justamente a la zona aquí tienen tiene que darnos doble experiencia supuestamente vale doble experiencia a ver cómo es esto 12 esto ya no dado ahora todos dados de bugs vale piscina slot supuestamente tiene que nos tengo 33 nos tiene que dar más y esto de aquí vale a ver lo dice supuestamente no sé si chicos díganmelo si ustedes díganme en los comentarios y si usted ya vieron la actualización díganme si es de la experiencia para todas las mascotas de crecimiento o solamente para este esta mascota yo creo que es para todas vale supuestamente si no da doble experiencia para crecimiento esto tiene que esto tiene que ir bastante bien doble experiencia digamos esto va a ir hasta la e hasta la i vamos a esperar a ver a ver hasta dónde crece vale hasta dónde le da la experiencia el dinero si me va a dar doble obviamente porque es doble doble experiencia y doble dinero que no se ponga delante mío que no ni no veo nada niñas a ver hoy los perros gritando fuera de mi casa pero no importa chicos vamos a ver a ver qué pasa ya falta poco doble experiencia por favor a ver falta falta y creo que es hasta acá no mira me dieron 24 ebooks claro de 12 24 y esto claro estando es doble experiencia porque mira solamente crecía hasta la mitad no vamos a hacer una comparación con otra mascota vamos a sacar otra mascota por aquí a ver si que podemos hacerle crecer a ver este recién nacido vale tiene que ser igual tiene que ser toda la experiencia y el doble dinero para 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 el dragón vale que tengo vamos a esperar a ver si es para toda la mascota como dije no dejar su like compartir suscríbase aquello que no suscritos recuerden chicos que trae utilización siempre de adobe y bueno como dije del vídeo anterior que sobre la poción para volar era algo que posiblemente no sé si vendrá más adelante posiblemente lo estén pensando pero ellos como dije no lo veía muy muy cierto por muchas razones que comenté en ese vídeo y bueno hay que te voy hay que tener mucho cuidado con eso porque tengo dos dragones a no a mi roma está acá y mira que trago me tiene cara de bandita vamos casi me atropean no me atropean chicos a ver vamos a esperar a que este dragón este nos nos dé para ver si que se puede ganar la experiencia pero como dije también chicos esta actualización nos da esto que vaya otra vez me equivoco este este game pass que vale este 200 de robux y lo cual está muy caro para ver si puedo regalar algunos vale hoy tienes donde está mi dragón bueno chicos ya estamos aquí en mi casa y tengo mi dragón que me está pidiendo dormir vamos a dormir porque aquí vamos a ver si es que ya tenemos la doble experiencia vale a ver vamos a dormir y para ir a dormir vamos a ir a la zona de las mascotas que estarían en los regalos vale cerca por ahí vamos a la zona de las mascotas y aquí le haremos dormir al dragón y si es cierto que nos dan doble experiencia vale y para que todos aprovechen chicos no sólo no creo que sea solamente por este el oso perezoso pero vamos a ver a ver doble experiencia cuando me esto esto me da 7 tiene que darme 14 vale 14 y vamos a ver dónde crece vamos a ver vamos a ver esperamos un poco más doble experiencia yo creo que sí 14 no estoy muy seguro de esto pero espero que sea cierto me pone mucho en dudas y con lo que no tengo mucha claridad de cómo era la verdad pero creo que sí es no estoy muy seguro pero bueno chicos yo me voy despidiendo espero que se ha gustado no olviden dejar su like compartir suscríbanse recuerden que si quieren este oso oso perezoso compartan el vídeo suscríbanse porque voy a estar dando unos cuantos para que ustedes puedan tenerlo vale así que les pido y gracias por haber visto el vídeo chicos un saludo a todos los que están aquí gracias por haber venido y porque mi dragón está medio raro y de nuevo chicos chau chau